Yo no he dejado de grabar no le iba a medir nada de aquí hasta que vamos a medir señores toda la mano todo el brazo vamos a agarritar mas vamos a liderar como siempre después de pesca compartir sin competir muchachos que notas vamos a ver si la vieron si la vieron si la vieron eso Carlos jajajaja